bienvenidos nuevamente continúa maldición gitana la verdad que estamos muy contentos y les cuento que pasaron dos clips musicales hace un ratito previo a que arranquemos de vuelta sonó azoteca la banda de mi amigo charly los invito a que lo sigan por youtube y por instagram también sonó nuestra banda local que son los pibes de robert de lío un gran abrazo al gran hincha de river lío pérez y a los pibes de robert y y bueno se viene otro bloque en el que vamos a deleitar a la gente nacho hablando sobre distintas cuestiones y hay una noticia que me llegó mucho a mí viste que yo tengo un pasado en el que estuve estudiando para ser profesor de historia la carrera se estiró demasiado y bueno en algún momento colgué los guantes hoy perdí que hoy perdí la oportunidad perdí la oportunidad de decir cuando tiraste y bailar una escurra que una albañil le comentó si pero para mi propio beneficio digamos bueno no importa yo más que nada para ir teniendo presente porque la gente pregunta porque lo de gitano y yo he dado la respuesta en su momento pero quiero agregar albañil estudiante de historia o intentos de profesor de historia está ahí en eso esa no no están no están colgados libros me quedan no me quedan cuatro materias y en alguien si algún día retomo bueno algún día retomaré dicho esto viste que en el río paraná en una zona no recuerdo bien más o menos por dónde queda pero bueno es famoso el lugar la vuelta obligado se llama ese lugar en el río paraná y es famoso porque ahí se libró una batalla por la cual se conmemora el día de la soberanía acá en argentina que es la batalla que lleva adelante rosas como el representante de las provincias unidas del río de la plata contra el bloqueo anglo francés que pasaba en aquella época los franceses y los ingleses querían comerciar con entre ríos con corrientes y con santa fe como el que tenía la representación de las provincias de las rosas exactamente exactamente inventaron ahí todo un embrollo que hubo con uruguay con con los uruguayos y a través de eso se metieron en los ríos y bueno pasó lo que pasó personajes famosos de aquellas gestas fueron lucio mancilla pascual echágua entre otros además hay una canción muy linda que algún día la voy a cantar en vivo pero no hoy que es una de de alfredo cita rosa un cantautor uruguayo popular muy famoso que le dedicó que le dedicó letra o sabés que entre otras cosas lindas de esta cuestión de la vuelta obligado san martín exiliado en francia ya un nombre grande porque estamos hablando del año 1845 le envía un presente a rosas en motivo de agradecimiento el sable corvo con la excusa y que creo que en buena medida se lo merece rosas más allá de haber sido un personaje tan controversial podríamos discutir otro día acerca de eso agradeciéndole la defensa de la soberanía de este territorio quien mejor que san martín como para poder dar un regalo de ese tipo no lo importante de todo esto es que muchísimos años de ver encontraron una pregunta y y te llamas y que ninguna de las otras y contestar te llamas y y acá me acabo de enterar por un comentario que buen nombre no sé por qué no sabe el nombre hubo que mejor que pedido y para otra cosa esa es la pregunta a jugar con ugo pero no estás contando lo más y lo más trascendente de la batalla como le ganaron a esa flota tan 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 potente las dos flotas más grandes de la batalla no fue una batalla no fue una victoria en la vuelta obligado la cuestión se la cuestión por la vuelta obligado fue una gesta en la cual lo que hicieron técnicamente fue cruzar cadenas enormes de una costa a la otra del río paraná no lo importante es que los tipos bueno cruzaron siguieron viaje estuvieron algún que otro escollo en río arriba en las otras provincias no pasó a mayores pero todo se resolvió a través de la diplomacia rosa era un capo en cuestiones de diplomacia se decidió todo a través de eso que pasó encontraron cadenas de aquel momento por porque viste que hubo una bajante muy grande en el río uruguay el río para el año y ahora hace poco hola hace dos semanas creo que fue si si te estaba diciendo que este año bueno sé cuándo encontraron las cadenas si fue en esta semana o fue antes bueno vamos a decir a la gente dos semanas y que ellos corroboren porque yo no me acuerdo pero fue estos días porque la bajante fue hace poco y lo encontró no sé si un pescador un tipo que justamente andaba por ahí así que es un gran hallazgo y recuerdo un poquito todo esto trae la posibilidad de que nosotros como un país podamos recordar que en algún momento pudimos hacerle frente a europa no no siempre perdimos es como un como un trofeo no que más que más tiene la actualidad que me estás trayendo que interesante que cuantos datos incompletos pero cuantos datos interesantes a la vez eso es lo lindo de poder hablar acá atrás no rey pero totalmente cune salimos de esta que bueno escuchame pero se cumplieron nosotros no nos somos como esos periodistas que te tiran los datos y te dicen que sí que están seguros y no saben nosotros te decimos no sabemos y anda a buscarlo a google la última que lo busquen en google si lo quieren desmentir tienen acá el tema del chat pero igual no le vamos a hacer caso ahora mirá no sumamos ni un suscriptor no sumamos ni un suscriptor hoy muy mal la gente que está viendo nadie se suscribió viejo suscríbanse denle ahí al botoncito al lado de donde dice en la media suscribir porque nos dan una mano enorme viste viste con toda esta movida que hacemos a pulmón y para darles a ustedes algún producto que sea digno de su tan elevado paladar entre otras cosas también de esta semanita sí perdón acá la producción me está diciendo que me colgué en las ramas bueno creo que la que ya estamos bastante acostumbrados por otro lado te quería contar y que la gente vaya metiendo suscripción 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 por favor les pedimos que nos viene al pelo el 8 de agosto ahora hace un par de días atrás creo que cayó sábado se cumplieron años del natalice de un famosísimo revolucionario latinoamericano presentalo vos yo no conozco la historia en profundidad pero se cumplió un aniversario natalicio de Emiliano Zapata cuyo nombre lleva hoy a modo de homenaje el ejército zapatista de liberación nacional hace varios años ya no me dejé los bachos no me dejé los bachos por favor te lo pido bueno acordate que le tenemos que hacer juicio a la empresa que me provee internet Emiliano Zapata para aquel que no conoce mucho es un tipo muy quizás ya un personaje de leyenda con esos bigotes y esa vestimenta de mariachi la cuestión importante de Emiliano Zapata es que además de ser revolucionario y y buscar un poquito una vueltita de rosca para el pueblo llano y el pueblo llano en méxico era más que nada descendientes de aborígenes viste de nativos para Emiliano Zapata las tierras pertenecían a a los verdaderos dueños de la tierra que eran los nativos americanos y la frase es de que la trabaja más que nada resumiendo un poco la idea de él bueno y hay un montón de cuestiones de como es que se dice hay una ciencia ahora histórica que estudia todo esto que no me estaría saliendo y no tengo ganas de meterme más adentro del barro porque voy a salir mal parado no me va a salir uy casi volteé un mueble por la calentura pero bueno en fin fue muy importante en esta lucha en esta revolución que se da en 1910 cambia por completo el panorama en méxico se alía más adelante con un personaje que va a ser este madero francisco madero y da comienzo a esta revolución francisco madero que fue primero un aliado después termina siendo un enemigo y le piden por favor a zapata que ponga las armas cuando zapata no quiere poner las armas ya se habían adueñado adueñado no habían vuelto a ser parte de ellos y de su pueblo en el sur de méxico estamos hablando un montón de tierra en que año en otros fines de esta época no sé no 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 principio del siglo 20 1910 ah sí ah pero entonces nació a fines del siglo 19 así es él nació a fines del siglo 19 un 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco me salió bien Anenecuilco otro personaje famoso de esta época es Pancho Villa que ingresó a estados unidos a punta de pistola haciendo desmanes en pueblos del sur de texas territorios que les pertenecían a méxico que se los compraron por no sé una suma mínima de 10 millones y pico y el gobierno estadounidense haciendo todo lo posible para que haya revolución también en esos lugares mexicanos para que pasen a ser territorios de ellos pero bueno Pancho Villa Pancho Villa que ha dejado entre su legado nombre a tantas pancherías lo mismo que al Panchino que ya lo hemos visto acá entre los carteles de Nido cuando hicimos la casa del árbol al Panchino que se lleva a todos los víctores por la creatividad Villa Pancho me acuerdo que había una panchería en Belgrano cuando era Cheto no se vayan, no se vayan porque ya viene Fran Echemendi con una columna que va a estar buenísima después de que terminemos de hablar de todas estas cosas que están muy, muy bien producidas por mi compañero El Gitano la verdad que me tengo que sacar el sombrero que no tengo para tan gran esfuerzo de producción pero que más queda antes de que pasemos al último bloque de este perogramón bueno mira, hay dos datos que me re gustan uno es el 11 de agosto del 480 a.C. se dio en Grecia la batalla de las Termópilas debe de haber sido una de las batallas más épicas de la historia de las batallas eran 300 chabones con algunos griegos más de otras ciudades en mi vida escuché hablar de la batalla de las Termópilas ¿viste la película 300? sí bueno, eso es, la batalla de las Termópilas era Esparta y un montón de ciudades independientes de la Grecia peleándose o enfrentando a un ejército tremendamente enorme de los persas y en un lugar que se llamaba el desfiladero de las Termópilas que era mínimo por donde querían ingresar los persas y ahí le hicieron durante tres días frente a semejante ejército terminaron perdiendo la vida, cagaron fuego a pobres tipos pero quedó en la historia como una de las batallas más épicas que hubo después, también hay otra fecha que me gustó mucho el 12 de agosto de 1806 y era el dato que te voy a tirar la gente ni se acuerda de estas cosas Reconquista Buenos Aires es la segunda Reconquista de Buenos Aires o la primera bueno, vayan a Google pero la cuestión importante de esta Reconquista Entraste en una Matrix Entraste en una Matrix que te... es feo cuando tenés la conexión así tildada porque no sabés qué está pasando vos hablás con normalidad pero se ve que... y cuando... y se te meten unos ruidos ahí que no se entienden sobre este pero... se ve que a la gente le gustó los temas que trajiste porque dicen Aguante Chiapas, dice Gisela Bértora Vanessa Gallais dice Recomiendo a propósito de una novela latinoamericana Los de Abajo de Mariano Azuela la novela de Re Colusión y Jobert Lefa pregunta si sabemos cómo vuelven ocho músicos a su casa y contestó Nido Media estuvo rapidísimo la producción ahí cierro con esto, quiero cerrar con una boludez pero que... que... para mí es re importante ¿Sabés por qué es importante esta Reconquista de Buenos Aires? ¿Quién fue el personaje clave, digamos? Pedro de Mendoza No... No, boludo Liniers Liniers, un francés que estaba... que trabajaba... No, no, no... No, producción no, el dibujante no vivió esa época ¿Qué pasa con Liniers? Liniers era... No sé si era marino no sé qué era el tipo pero era un militar que estaba trabajando cuando... para... el... 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 real es... hacia Córdoba o hacia Luján me parece que Luján y... bueno... Liniers tiene que escaparse Córdoba... Liniers tiene que escaparse reúne un grupo de personas en Uruguay atraviesan un lugar que se llama Las Conchas pero eso es otra historia y cuando vuelven a Buenos Aires recuperan Buenos Aires y que pasa después de que recuperan Buenos Aires los criollos por primera vez en su historia de que pertenecían al virreinato toman una decisión como criollos una decisión propia sin tener que pasar por una decisión del virrey o del rey la primera decisión propia que se da en el virreinato del río La Plata por los criollos de ese lugar así que me pareció lindo traer a colación esto muy bien muy bien Fede la verdad nos has enriquecido con historia y política de Latinoamérica la verdad muy lindo y del mundo antiguo también con la batalla de Montedeoca no sé cómo era espectacular ¿qué te parece si vamos y de ahí todas las elucubraciones del triunfo del mundo occidental sobre el mundo de Oriente y nuestra cultura y bla 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 pero vamos a dejar esas fantasías y esas esas disertaciones más filosóficas para la próxima columna que se viene después de un temita musical ¿te parece? lo presentamos a Fran Echemendi que se viene con una columna muy piola y tengo muchas ganas de escucharlo nos vemos en un ratito vamos a un temita musical y ya volvemos en Maldición Gitana